Nuevo día comenzó Es tiempo de celebrar Todos cantemos unidos Somos los embajadores Embajadores de Cristo Reconciliando a todo el mundo con Dios Levanten todas las manos Demos de gloria al Señor Nuevo día comenzó Es otra oportunidad Para entregarte lo mejor Que sale de mi corazón Es una fiesta para ti En tu casa una vez más Estamos agradecidos Y te vamos a adorar Es tiempo de celebrar Todos cantemos unidos Somos los embajadores Embajadores de Cristo Reconciliando a todo el mundo con Dios Levanten todas las manos Demos de gloria al Señor Es tiempo de celebrar Todos cantemos unidos Somos los embajadores Embajadores de Cristo Reconciliando a todo el mundo con Dios Levanten todas las manos Demos de gloria al Señor Somos, somos Embajadores, somos De Cristo, somos De Cristo, somos Somos Embajadores, somos De Cristo, somos Somos Embajadores, somos De Cristo, somos Somos Embajadores, somos El tiempo de celebrar Todos cantemos unidos Somos los embajadores Embajadores de Cristo Reconciliando a todo el mundo con Dios Levanten todas las manos Levanten todas las manos Demos de gloria al Señor Es tiempo de celebrar Todos cantemos unidos Somos los embajadores Embajadores de Cristo Reconciliando a todo el mundo con Dios Levanten todas las manos Reconciliando a todo el mundo con Dios Somos 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 Punto de avivamiento Bendecimos a nuestra nación Somos Embajadores de Cristo Reconciliando a todo el mundo con Dios Reconciliando a todo el mundo con Dios Le damos la bienvenida a ti, Jesús A este lugar Porque tú eres nuestro Rey, Señor Llena este lugar de tu presencia, Jesús Quiero ver la luz brillando en mí y a través de mí Y ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia, que tú te hablas al lado Ya no vivo yo Cristo vive en mí, Padre, quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Padre, quiero ser en tus manos En gloria, en gloria, te veo Dios En gloria, en gloria, transformado soy Por tu espíritu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quiero ver, Jesús Y yo quiero ver Tu luz brillando en mí y a través de mi ser Una yeux Que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia, Rey me ha rescatado Tuedes vida, la esperanza Perfecta gracia, Rey Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, mi barro, quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, que veo en Dios De gloria, de gloria, transformaos hoy por tu Espíritu De gloria, de gloria, que veo en Dios De gloria, de gloria, que veo en Dios De gloria, de gloria, que veo en Dios De gloria, de gloria, transformaos hoy por tu Espíritu Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, que veo en Dios De gloria, de gloria, transformaos hoy por tu Espíritu Le damos a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Le damos a ti la gloria, oh rey, le damos a ti la exaltación, queremos conocerte, Señor. Le damos a ti la gloria, oh rey, le damos a ti la gloria. Le damos a ti la gloria, oh rey, le damos a ti la gloria. Le damos a ti la gloria, oh rey, le damos a ti la gloria, oh rey, le damos a ti la gloria. Le damos a ti la gloria, oh rey, le damos a ti la gloria. Le damos un clamor, por sanidad y redención. Pueblanos lo que tú ves, los secretos de tu corazón El pueblo unido pide hoy, con libertad y salvación Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo sepártanos, inúdanos Que en el desierto brote en ríos, un día sobra hoy Hosanna, Rey de salvación, Hosanna, Dios Santísimo Hosanna, Jesucristo, Hosanna, Rey Hosanna, Rey de salvación, Hosanna, Dios Santísimo Hosanna, Jesucristo, Jesucristo, Rey Ven y muéstrate Señor, muéstrate nuestro hogar, su Rey Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Necesitamos tu presencia, Dios Eres el Rey de esta ciudad Eres el Rey de esta nación, Señor Eres el Rey del mundo entero, Dios Y a ti te agradezco ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Un reino incomparable Asombroso coronado estás Tu trono de victoria Y sigo está mi gloria Y sigo está mi gloria Y sigo está mi gloria Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Y sigo está mi gloria Tú eres Dios Hoy perfumamos tu trono 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 Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono 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 Recibe alabanza Recibe, Señor, nuestra alabanza para ti, oh Dios Que esta adoración pueda subir a tu reino, oh Dios Que los ángeles nos acompañen, oh Dios En los siglos de los siglos En los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Digno de gloria y digno de honor, digno de toda adoración Tú eres re, tú eres re, tú eres re When it's great 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 Gracias, Señor. Danos más a ti, Jesús. Hoy venimos humillados delante de tu presencia. Para que tú, oh Dios, tú sanes. Sane nuestro corazón, Señor. Sane nuestra alma, oh Dios. Sane nuestros hogares. Sane nuestra tierra, oh rey. Sánanos. Sane nuestras familias, Señor. Sane toda enfermedad física, oh Dios. Conocemos a un Dios de lo imposible. Conocemos a un Dios de milagros. Señor, llénanos de ti. Haz que ese aceite rebuce la copa, Señor. Haz que ese aceite nos llene por completos. Con tu mano sanadora y libertadora sobre nuestras vidas. Que nuestra adoración pueda ser un olor fragante delante de ti. Porque eres nuestro rey. Porque eres nuestro rey. Queremos perfumar tu trono de alabanza. Queremos perfumar tu trono de adoración. Queremos darte lo mejor a Dios. Con excelencia, Señor. Porque eres rey. Porque tú nos vas a sanar, oh Dios. Porque tú traerás libertad. Porque todo hueso seco recibe vida en el nombre de Jesús. Porque las tinieblas tienen que huir. Hoy embudecemos. Todo lo que el diablo ha mandado, Señor. Hoy lo embudecemos en el nombre de Jesús. Por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de amor, digno de toda adoración. Tu eres rey. Hoy lo embudecemos. Tu eres rea, tu eres rea Tu eres rea Hoy me empujamos tu alma, hoy me empujamos tu alma, recibe tu alabanzas Señor. Reciba nuestra alabanza para ti, oh Dios Vamos a revertir, oh Dios Tenemos una alabanza, oh Dios Hay libertad Libre, yo soy libre Las caderas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para gozar, para gozar Tú nos haces libres, Señor Resaltamos a un Dios que Reciba nuestra alabanza para ti, oh Dios Libre, yo soy libre Las caderas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para avanzar, para gozar Libre, yo soy libre Las caderas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para avanzar, para gozar Yo he vencido, yo he vencido Yo he vencido, yo he vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre Yo he vencido, al enemigo Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre Libre, yo he vencido, yo he vencido Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para avanzar, para gozar Libre, yo soy libre Las caderas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para avanzar, para avanzar, para gozar Yo he vencido, yo he vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre Yo he vencido, yo he vencido Al enemigo Con la sangre de Jesucristo, yo soy libre Gracias, oh Dios Gracias por tu presencia, Señor Adoramos a ti, oh Rey Le damos la gloria a ti, Señor Le damos la alabanza, Señor Y alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Que puede bautizarme y yo sé que es Cristo Que puede bautizarme y yo sé que es Cristo Yo siento a mi ser Al riesgo de poder Yo siento a mi ser Al Espíritu Santo Yo siento a mi ser Que al que le danciera Acá para mi lado y me ayudan a vencer Yo siento a mi ser Al riesgo de poder Yo siento a mi ser Al riesgo de poder Yo siento a mi ser Que al que le danciera Acá para mi lado y me ayudan a vencer Porque alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Que puede bautizarme y yo sé que es Cristo Y puede bautizarme y yo sé que es el Señor Y alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Que puede bautizarme y yo sé que es Cristo Y puede bautizarme y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser, a un beso de poder Yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que al en el del cielo Acá para mi lado, que llueve el cielo Yo siento en mi ser, a un beso de poder Yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que al en el del cielo Acá para mi lado, que llueve el cielo Bendito sea, que oba la roja por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tu bendito Jehová, y en tu palabra lo esperaré, y mi confianza en ti moriré, oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Y bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tu bendito Jehová, y en tu palabra lo esperaré, y mi confianza en ti moriré, oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tu bendito Jehová, y en tu palabra lo esperaré, y mi confianza en ti moriré, oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla, si empezamos a orar, enseguida hablamos de paz, el día soror, y el fuego cayó, oro, posué, y el sol se paró. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla, si empezamos a orar, enseguida hablamos de paz, el día soror, y el fuego cayó, oro, posué, y el sol se paró. Yo sí sé, yo sí sé, que pasó en el mundo lloré Que el Espíritu de Dios se volvía con poder Pero dale la libertad en tu corazón Pero dale la libertad en tu corazón Acá, así, así se alaba Dios, acá, así, se alaba Dios Con gozo, 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 con gozo Si empezamos a cantar, este lugar temblor, si empezamos a orar, enseguida hablamos lengua, el día sororó y el fuego cayó, oro, posuel, y el sol separó Y empezamos a cantar Es el lugar de las que empezamos a orar Enseguida hablamos lengua El día soro Y el fuego cayó Corojo suel Y el sol se paró Yo sí sé, yo sí sé Que pasó en el monte oré Yo sí sé, yo sí sé Que pasó en el monte oré Que el Espíritu de Dios Revolvía con poder Que el Espíritu de Dios Revolvía con poder Pero vale la libertad En tu corazón 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 Acá así Así se alaba Dios 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 Si empezamos a cantar Es el lugar de las que empezamos a orar Enseguida hablamos lengua El día soro El fuego cayó Oro o suel Y el sol se paró Si empezamos a cantar Es el lugar de las que empezamos a orar Enseguida hablamos lengua El día soro Y el fuego cayó Oro o suel Y el sol se paró Yo sí sé, yo sí sé Eu sí sé, yo sí sé Que el Espíritu de Dios Se subía con poder Se subía con poder Pero dale la libertad En tu corazón, pero dale la libertad Hasta así, así se alaba a Dios Hasta así, así se alaba a Dios Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Y Él está aquí, aquí caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo siento Jesús, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Está a tu lado, está a mi lado Lo siento Jesús, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Aleluya, 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 Aleluya Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Él está aquí, aquí caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Él está aquí, aquí caminando Él está a tu lado, está a mi lado Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Él está a tu lado, está a mi lado Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Aleluya, 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 aleluya Salgamos a ti Señor, le damos la gloria Rey Mi corazón te alaba, Señor Mi alma te alaba, Señor Glorificamos tu nombre, Señor Por la mañana te alabaremos, Señor Por siempre, Dios Cuán grande eres tú, Señor Cuán grande eres tú, Dios Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firma me Doy las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes sueños Y verguillar el sol en su ceñir Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Sí, Señor Hoy acercamos tu nombre, Dios Y queremos reconocer Que grande eres tú, Señor Grande eres tú, Jehová Cuando me cuento del amor divino Que desde el cielo En los potentes sueño En los potentes sueños Cuán grande ser Cuando mi Dios me llame a su presencia Al dulce hogar del cielo de esplendor Te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor Mi corazón entorna la canción Mi corazón entorna la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entorna la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entorna la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Dale gloria alabanza a quien vive y reina nuestros corazones Señor Esperamos en ti Señor Y al final de este camino Señor Te veremos cara a cara a Dios Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entorna la canción Al final del camino, que me toque cruzar, entre cargos y espinos, entre angustia y pesar. Al final del camino, mi alma un día hallará, en los brazos de Cristo, en los brazos de Cristo. Hay moradas de paz, sé que iré por sentencia, de sombra, de muerte, dolor y traición. Se abrirá en las sembras, pedazos sagrantes de mi corazón. Se abriré cancurriendo alabanzas de amor, si al final del camino, hallaré a mi Señor. Esperaremos en ti Señor, esperaremos en ti Dios. Aunque el mundo me aplica. Si al final del camino, hallaré a mi Señor. Señor, sé que iré por senderos, de sombra, de muerte, dolor y traición. Se hallarán en las celdas, pedazos sagrantes de mi corazón. Pero iré cancurriendo alabanzas de amor, si al final del camino, hallaré a mi Señor. Señor, si al final del camino, hallaré a mi Señor. Se abriré cancurriendo alabanzas de amor, si al final del camino, hallaré a mi Señor. Bendito el nombre del Señor, queremos saludar a todos los hermanos. Queremos saludar a los pastores, a todos los siervos del Señor, a su familia, a los coordinadores, supervisores, anfitriones, líderes, maestros, asistentes, hermanos mayores, menores y adoradores. A toda la iglesia, a todos los que se reúnen en su casa, para participar de estos cultos. Amén. Aleluya. Queremos darle gracias al Señor por este tiempo, por este tiempo de adoración y ahora por la predicación de su palabra. Que sea el Espíritu Santo de Dios, ministrando su vida y a mi vida. Que a través de su palabra podamos ser ministrados. Que a través de su palabra podamos ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad desde antes que clamemos. El Señor lo sabe todo. De ahí que disponemos nuestro corazón hoy. Disponemos nuestras vidas. Yo les invito a que se pongan en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a estar en pie. Levantémonos. Y dispongamos nuestras vidas. Para oír su santa palabra. Recuerden que su palabra es la verdad. Recuerden que su palabra es vida. Y que pasará el cielo y la tierra, mas su palabra permanece para siempre. Porque es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias por tu santa palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es vida. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra permanece para siempre. Que esta palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón. Que esta palabra no regrese vacía, oh Dios. Tu palabra nos edifique, tu palabra nos enseñe, nos consuele, nos sane. Tu palabra restaure nuestras vidas. Restaure los ministerios, las familias. Que el Espíritu Santo de Dios esté consolando, esté sanando, esté trayendo vida. En el nombre de Jesús. Y que los cielos se abran. Y la bendición de Dios venga ahora sobreabunde sobre su hogar. Sobre su casa. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Yo les invito a que abran sus Biblias. Hecho de los apóstoles. Entonces, vamos a leer capítulo 9, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 31. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Leemos todas las palabras del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. A fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente fue rodeado. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor. He oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender. A todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo. Ve. Porque instrumento he escogido me es este. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y de reyes. Y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías. Y entró en la casa y poniendo sobre él las manos. Dijo. Hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento en que le cayeron de los ojos. Le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento. Le cobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas. Diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos. Y decían. No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino aquí, acá. Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se forzaba. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días. Los judíos resolvieron el consejo a matarle. Pero sus alechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche. Le bajaron por el muro. Descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén. Trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole. Lo trajo a los apóstoles. Y les contó como Saulo había visto en el camino al Señor. El cual había hablado. Y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén. Y entraba y salía. Y hablaba denomadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron que estos hermanos. Les llevaron hasta Cesarea. Y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Galilea y Samaria. Y eran edificadas. Andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban. Y fortalecidas. Por el Espíritu Santo. Aleluya. Venido en el nombre del Señor. Pueden ponerse como alabando en el nombre del Señor. Continuamos con este paréntesis. De la semana 69 a la semana 70. Paréntesis que dura aproximadamente dos mil años. Aleluya. En este paréntesis. Nos encontramos con la historia de la iglesia. Desde la ascensión de Cristo. Año 33 después de Cristo. Aleluya. Vamos a estar mirando. Hasta la muerte de Juan. Año 100 después de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Nadie persiguió a la iglesia cristiana primitiva. Con más celo religioso. Que Pablo. Antes conocido como Saulo de Tarso. Antes de que se convirtiera Jesús. Y nadie predicó el perdón con tanta pasión y fidelidad como Pablo. Después que aceptó la salvación del Señor. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y nadie fue tan perseguido. Y recibió tanta oposición por predicar el Evangelio. Como el apóstol Pablo. Alabado el nombre del Señor. A nadie le gusta experimentar aflicciones emocionales. Físicas. O espirituales. Alabado el nombre del Señor. Y yo sé que es difícil entender. Cómo. El fortalecimiento. Y la bendición. Pueden ser producto. De la adversidad. Aunque sea con frecuencia. Alabado el nombre del Señor. Muy rara vez. Nosotros. Muy rara vez reconocemos el beneficio. Del quebrantamiento. Estando en medio del dolor. Alabado el nombre del Señor. Muchas veces. El apóstol Pablo. Se enfrentó al desánimo. Y tuvo que pasar. Por muchas pruebas intensas. Pero siempre creyó. Que Dios estaba en control de todas las cosas. Por esa razón. Veamos en 2 Corintios 4. 8 al 10. Que la puso. Pablo. Puso su esperanza. Y fe. En Jesucristo. Escribiendo su carta. A los Corintios. Les dijo. Estamos atribulados en todo. Mas no angustiados. En apuros. Mas no desesperados. Perseguidos. Mas no desamparados. Derribados. Pero no destruidos. Pero no destruidos. Llevando. En el cuerpo. Siempre por todas partes. La muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús. Se manifieste. En nuestros cuerpos. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. El apóstol Pablo. Que yo. Que las pruebas en su vida. Venían con un propósito. Las consideraba como. Herramientas en la mano de Dios. Quien transformaba. Refinaba. Y orientaba. Su vida. Para que pudiera reflejar. Lo mejor de la vida de Cristo. Llena de propósito. Y bienaventuranza. Tal como nosotros. El apóstol Pablo. Luchó con dificultades emocionales y físicas. Aleluya. De ahí que. En sus epístolas. El apóstol Pablo. Fue muy franco. Aleluya. Acerca de las pruebas. Que estaba soportando. Pero también. Llenó las cartas. Con palabras de esperanza. Y certidumbre. De la intervención divina. Alabado el nombre del Señor. Pablo alentaba. Con frecuencia. Que les enfrentaba. A la agonía. Del quebrantamiento. Recordándole. Que Dios es fiel. Recordándoles. De la fidelidad del Señor. Que es infalible. Aleluya. Y el propósito de Dios. Escribiendo a los romanos. Capítulo 8. Verso 18. O a la iglesia que estaba en Roma. El apóstol Pablo le dice. Puesto que tengo. Por cierto. Que las aflicciones. Del tiempo presente. No son comparables. Con la gloria. Venidera. Que nosotros. Hace manifestarse. En otras palabras. Pablo le decía. A la iglesia. Las aflicciones. Que vivamos ahora. En este tiempo presente. No son comparables. Con el disfrute. Que vamos a tener. En la eternidad. No son comparables. Con lo que. Vamos a disfrutar. Cuando Cristo. Venga por la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y Pablo escribiendo. A los corintios. En su segunda carta. Capítulo 1. Verso 3 al 7. El apóstol Pablo le dice. Bendito sea el Dios. Y Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia. Y Dios. De toda consolación. El cual nos consuela. En todas nuestras tribulaciones. Para que podamos. También nosotros. Consolar a los que están. En cualquier tribulación. Por medio de la consolación. Con que nosotros. Somos consolados. Por Cristo. Porque la manera. Que abundan en vosotros. Las aflicciones de Cristo. Hacia una también. Hacia una también. Por el mismo Cristo. Nuestra consolación. Aleluya. Y escribiendo a la iglesia. En Filipo. Capítulo 1. Verso 29. El apóstol Pablo le dice. A los filipenses. Porque a vosotros. Os es concedido. A causa de Cristo. No solo que creáis en él. Sino también que padezcáis por él. Alabado el nombre del Señor. Lo que el apóstol Pablo. Le quería decir a los filipenses. Aleluya. Es que. Al creer en Jesús. Y recibir. Su salvación. Y recibir su salvación. Es una gracia. Pero también. Lo es sufrir por él. Alabado el nombre del Señor. Veamos. Hechos 5.40.41. Como Pedro y Juan. Cuando fueron perseguidos. Dice la Biblia. Segunda parte. Después de ser azotados. Les intimidaron. Que no hablase. En el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y el verso 41 dice. Y ellos salieron. De la presencia del concilio. Gozoso. De haber sido tenido. Por digno. De padecer. Afrenta. Por causa del nombre. Del nombre de Jesús. Aleluya. Eso es lo que Pablo. Les quería decir. A los filipenses. Aleluya. Que al creer en Jesús. Y recibir su salvación. Es una gracia. Pero también. Lo es. Sufrir por él. Y escribiendo a los de Colosas. Capítulo 1. Verso 24. El apóstol Pablo. Les dice. Ahora me gozo. En lo que padezco. Por vosotros. Y cumplo. En mi carne. Lo que falta. De las aflicciones. De Cristo. Por su cuerpo. Que es la iglesia. Aleluya. Y escribiéndole a Timoteo. Su hijo espiritual. En segunda carta. Capítulo 1. Verso 8 al 10. Le dice. Por tanto. No te avergüences. De dar testimonio. Nuestro Señor. Ni de mil presos suyos. Si no participan. Las aflicciones. Por el evangelio. Según el poder de Dios. Quien nos salvó. Y nos llamó. Con llamamiento santo. No conforme. A nuestras obras. Sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada. En Cristo Jesús. Antes de los tiempos. De los siglos. Aleluya. Pero ahora. Ha sido manifestada. Por la aparición. De nuestro salvador Jesucristo. El cual quitó la muerte. Y sacó a la luz la vida. Y la inmortalidad. Por el evangelio. Aleluya. A veces. Como creyentes. Somos tentados. A guardar silencio. Acerca de nuestra fe. En Cristo. Aleluya. Por temor. De lo que piensen. Las demás personas. De nosotros. Alabando el nombre del Señor. Muchas veces nos damos testimonio de Jesús. Por ese temor. ¿Quién piensa en ello de nosotros. Cuando hablemos de Cristo. Sin embargo. Es un gran privilegio representarlo. Y debemos hacerlo con valentía. Y con entusiasmo. Recuerde esto. Que cuando usted. Cuando usted habla de Jesús. Puede significar. La vida eterna. Para aquellos que oigan nuestro testimonio. Y respondan. En fe. Aleluya. Es decir que. Tenga en cuenta esto. Cuando usted habla de Jesús. Cuando predica a Jesús. Cuando da testimonio de Él. Muchos. A quienes. Predicamos. Van a ser salvos. Aleluya. Yo recuerdo. Bueno. He tenido mucha experiencia. Respecto a esto. Yo recuerdo. Que me estaba recién convertido. Le he predicado a un profesor. En Pamplona. Norte de Santander. Este profesor. Estaba sufriendo de migraña. Y oré por él. Hizo la oración de fe. Confesó a Jesús. Oré por él. Para que fuera libre. Esa migraña. Como siete meses después. Siete meses después. Volví a Pamplona. Pregunté por él. Y me dijeron. Está de pastor. Está pastoreando. En Chinácota. Norte de Santander. Él dijo que. Se había sanado. Cuando usted oró por él. Dijo que. Oye. Eso es bueno. Y comenzó a congregarse. Y como seis meses después. Ya estaba al frente de una obra. En Chinácota. Norte de Santander. Como pastor. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. No sabemos lo que puede pasar. Cuando amo testimonio de Jesús. Aleluya. Recuerde que puede significar. La vida eterna. Para aquellos que oyen nuestro testimonio. Y respondan a nuestro Señor Jesucristo en fe. Yo sé que al principio. Le puede parecer que. La obra del Señor en su vida. No tiene sentido. Pero él sabe. Que es lo que le espera más adelante en la vida. Aleluya. Él disciplina. Guía. Y corrige. Para colocarnos en una mejor posición. La cual nos permita vivir una vida libre. Y bendecida por él. Alabado el nombre del Señor. De ahí que. Debes entender algo. Y es que aferrarse. A lo que desea. Y considera adecuado. Para su vida. Puede prolongar el proceso de quebrantamiento. De ahí que como cristianos. Usted debe enfocar su corazón en Cristo. Y obedecerlo sin duda ni reservas. Lo cual significa. Muchas renuncias. Aleluya. A lo que piense. Que necesitas. De ahí que. Entienda esto. Que él sabe. Lo que con su corazón necesita de verdad. Y aunque se sienta a morir. Por tener que renunciar a ciertas metas y conductas. Si usted sencillamente transfiere su temor y su ansiedad a Jesús. Algo asombroso. Sucederá en su vida. Alabado el nombre del Señor. Algo extraordinario. Algo extraordinario. Sucederá. A partir de hoy en su vida. Si usted simplemente transforma. O. Transfiere su temor. Y su ansiedad. A Jesús. Algo asombroso. Sucederá. Yo quisiera que aprovecháramos este momento. Para que incline un momento ahí. Su cabeza. Y haga algo. Transfiere. Su temor y su ansiedad al Señor Jesús. Dígale Señor Jesús. Yo entrego a ti todo el temor. Te entrego a ti todo miedo. Todo temor. Toda ansiedad. Dígale. Que usted está sintiendo miedo. Que tiene temor. Y que tiene ansiedad por algo. Pero hoy yo te transfiero. Ese temor y esa ansiedad. Aleluya. Algo asombroso. Si usted lo hizo corazón. Algo asombroso. Ha comenzado a suceder en su vida. Ahora mismo. Algo asombroso. Aleluya. Sucederá. No solamente empezará el proceso de transformación. En la imagen del Hijo de Dios. Sino también sentirá. Una fortaleza mayor. Y va a comenzar a crecer en su interior. Aleluya. Alabado el nombre Señor. Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando salvó a Pablo. Él también sabe lo que está haciendo en su vida por medio de la aflicción que en este momento usted está enfrentando. Aleluya. Dios nunca tarda de responder a su llamado. De ahí que cuando Él le permite dificultades en su vida. Búsquelo. Dale toda su atención. Responda con prontitud y humildad a sus mandatos. Y haga algo. Esté atento. A lo que Él tenga que decirle. Jamás se arrepentirá. De darle su corazón. Y su vida. A Jesús. Como su salvador. Jamás se arrepentirá. De entregarle su vida y su corazón a Jesús. Como su salvador. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Continuemos con la historia de la iglesia. Iglesia primitiva. La iglesia pentecostal. Como se nos llama. Fue la iglesia más privilegiada. De todas las iglesias. Porque fue bendecida. Con los mejores pastores de ese tiempo. O de su época. Fue pastoreada. Fue pastoreada sucesivamente por el apóstol Pedro. Fue pastoreada por Santiago. Por Pablo. Por Apolo. Por Timoteo. Y por el apóstol Juan. Por tanto la iglesia primitiva. Fue la más preparada. Las escrituras doctrinalmente. Ortodoxa. Cuando hablamos de ortodoxia. Estamos hablando de aquellos que siguen fielmente una doctrina. Alabado el nombre del Señor. Pero también la iglesia primitiva. Primitiva. Así como fue privilegiada con los mejores pastores de ese tiempo. También fue la más perseguida. Y el primero de sus perseguidores. Fue el conocido Nerón. Quien reinó en Roma desde el año 37. Hasta el año 68 después de Cristo. Nerón tenía 17 años cuando subió al trono. Se dice que asesinó a su esposa Octavia. Y a su madre. Y mandó a matar a sus hermanos. En el año 64 después de Cristo. Un gran incendio destruyó la ciudad de Roma. Se ha dicho que el fuego lo inició Nerón. El peor de todos los emperadores romanos. Aleluya. Y esto fue cierto. Ya que la opinión pública lo acusó. Acusó a Nerón de este crimen. Pero a fin de librarse de Nerón. Declaró que habían sido los cristianos. Los que habían incendiado. O los que incendiaron la ciudad. De esta manera. Se dio comienzo a una terrible persecución. Aleluya. Alabado en nombre del Señor. Muchos cristianos. Fueron arrestados. Muchos cristianos. Fueron. Ejecutados. Debido a esto. En el año 57 después de Cristo. Pedro. El jefe de los discípulos. Y columna de la iglesia. De los primeros tiempos. Fue arrestado y murió. Con la muerte de Marte. Se dice que Pedro fue crucificado. Con la cabeza para abajo. Por deseo propio. Porque se sentía indigno. De ser muerto. De la misma forma que su Señor. Y en el año 68. Un año después. Después de la muerte de Pedro. Al siguiente año. También Pablo. Se volvió mártir. Conforme a la tradición. Pablo fue decapitado. Antes de su muerte. Había escrito en su primera. En su segunda carta. En el capítulo 4. Versos 6 al 8. Según de Timoteo. 4. 6 al 8. Pablo había escrito. Porque yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida. Está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás. Me espera la corona de justicia. Por lo demás. Me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor. Juez. Justo. En aquel día. Y no solo a mí. Sino a todos. Sino también a todos. Los que aman su venida. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. De esta manera. Durante la persecución de Nerón. Murieron los dos figuras más impreminentes. O prominentes. De la iglesia inicial. El apóstol Pedro. Y el apóstol Juan. Aleluya. Esta es una de las venganzas de la historia. Se dice que. En aquellos jardines de Nerón. Donde quemaron a multitud de cristianos. Como antorchas vivas. Mientras el emperador se paseaba en su carruaje. Ahora ese lugar. Es el asiento del palacio del Vaticano. El hogar del pontícipe católico romano. Y el templo de San Pedro. El edificio más grande. De la fe católica romana. Aleluya. En ese lugar. Muchos cristianos. Fueron quemados. Como antorchas vivas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Veamos esto. Cuando se celebró el concilio de Jerusalén. Años 50. 17 años después de la muerte y resurrección de Cristo. No todos podían ser cristianos. Solo se aceptaba en la iglesia cristiana. Aquellos que fueran judíos. Pero después del concilio. El año 50 después de Cristo. Se decidió. Que la iglesia quedaba libre. Para iniciar una obra mayor destinada. A llevar a toda la gente. De toda raza. Y de todo país. Al reino de Jesucristo. A la base de nombre del Señor. Para el año 50. Después de Cristo. Ningún libro del Nuevo Testamento. Se había escrito. Y la iglesia dependía. Para su conocimiento de la vida. Y enseñanzas de su Salvador. De la memoria. De los primeros cristianos. Aleluya. Es decir. Que durante los primeros. Años. Veinte años. Veinte años. De cristianismo. La iglesia dependía. De los que había visto. Y de los que había oído. Para hablar de Jesús. No tenían la Biblia. Que ahora tenemos nosotros. Hasta ese entonces. Aleluya. Dependían de su memoria. Para hablar de Jesús. Alabando el nombre del Señor. Y sin embargo. Muchos. En ese entonces. Abrazaban la fe cristiana. Sin embargo. Antes de finalizar. Este periodo. 68. Después de Cristo. Antes de la muerte de Pablo. Antes de terminar. El capítulo 28. De Hechos. Una gran parte. Del Nuevo Testamento. Estaba en circulación. Incluyendo. Los evangelios de Mateo. Marcos. Lucas. Las epístolas. De los apóstoles de Pablo. Y Santiago. Y primera de Pedro. Y tal vez segunda de Pedro. Alabando el nombre del Señor. Aleluya. Alabando el nombre del Señor. Quiero concluir con esto. Si queremos terminar bien. Como lo hicieron otros hombres de Dios. No estoy diciendo. Si queremos terminar decapitados. Pero si queremos terminar bien. Estoy hablando de. Permanecer hasta el final. Ya sea que amuramos. O ya sea que Cristo venga. Por la iglesia. Debemos seguir su ejemplo. Recordando el pasado. Con acción de gracias. Y viviendo comprometidos. De todo corazón al llamado del Señor. Y creyendo en sus promesas. Sin importar. Sin importar. Cuáles sean nuestras circunstancias. Tal como ellos lo hicieron. Alabando el nombre del Señor. Quiero que nos pongamos en pie. Y lloremos al Señor. Pongámonos en pie. Y lloremos al Señor. Y digámosle Señor. Hoy dedicamos nuestras vidas a ti. Hoy consagramos nuestras vidas. Hoy consagramos nuestra familia Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús. Que tú nos ayude a vivir comprometidos. De todo corazón. A tu llamado. Creyendo en tus promesas. Sin importar. Cuáles sean nuestras circunstancias. Tal como ellos. Tus discípulos. El apóstol Pedro. El apóstol Juan. Y los demás apóstoles. Y creyentes. Lo hicieron. Ayúdanos Señor. A permanecer fieles. Hasta el final. A vivir cada día. En verdad. Y santidad. Y fielidad. En el temor tuyo Señor. Amando todo lo que tú amas. Y aborreciendo lo que tú aborreces. Viviendo para tu reino. Viviendo para hacer tu voluntad. Gracias Padre. Te amo en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero orar al Señor por ustedes. Aleluya. Quiero orar por los que están enfermos. Usted que está enfermo. Ponga en su mano reciente la enfermedad y el dolor. Y cree que Cristo llevó a la cruz su enfermedad. Cree que Cristo llevó a la cruz todas sus dolencias. Cree que por su llaga fuiste sanado. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte. Espíritu de enfermedad. Ahora les ordenamos que se detengan. Que se detengan. En el nombre de Jesús que se detengan. Y que desistan. De todo cuerpo enfermo. Que suelten sus cuerpos ahora. Sus cuerpos los desatamos del poder de la muerte y de la enfermedad. Su cuerpo lo declaro sano ahora en el nombre de Jesús por la palabra. Porque está escrito en la palabra que por su llaga fuiste sanado. Que el Espíritu Santo de Dios. Ministre su corazón. Que el Espíritu Santo de Dios sane toda tristeza que hay en su corazón. Todo dolor. Toda falta de perdón. Que el Espíritu Santo ahora. Está creando nuevo lo que se dañó en sus cuerpos. Dándole vida a sus cuerpos. Vivificándolos. Creando nuevo todo lo que se dañó en ellos. Que así como le dio vida al cuerpo de Jesús. Se levantaron los muertos. Así el Espíritu Santo le dé vida a su cuerpo sanándolo. Y dándole vida ahora. Ahí donde se encuentra. Su cuerpo. Se sana ahora. Eres sano ahora. Eres sano de todo tu humor. Eres sano del cáncer. Eres sano de la leucemia. Eres sano del diabetes. De toda artritis. De toda enfermedad. Eres sano. Jesús te sanó. Por su llaga. Fuiste sano. Solo créelo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero hacer un llamado. Aquellos que vienen por primera vez a los caminos del Señor. Aquellos que por primera vez nos ven. Recuerde que para ser salvo. Usted debe confesar a Jesús con la boca como Señor. Usted debe creer de corazón en Él. Y tendrá vida eterna. Si quiere tener vida eterna. Si quiere ser hijo de Dios. Usted debe aceptar a Jesús. Debe confesarlo con la boca. Debe creer de corazón. Yo le invito a que lo haga ahora. Dígale Señor Jesús. Yo te reconozco como el Hijo de Dios. Como mi único Salvador. Como mi único Señor. Y declaro que a partir de ahora. Jesucristo es mi Salvador. Lo confieso con la boca como Señor. Y creo de corazón. Que Dios lo levantó de los muertos. Aleluya. Señor Jesús. Te abro la puerta de mi corazón. Y la puerta de mi vida. Y te acepto en mi corazón. Como mi Salvador. Como mi Señor. Y declaro que no hay otro en mi corazón. Gracias Jesús. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme vida eterna. Oro Señor que tú los afirme. Oro Señor que tú los establezcas en tu reino. Oro Señor que tú los llenes de tu Espíritu Santo. De ese amor de Dios. Por los que no son salvos. De ese amor de Dios por los que están perdidos. Ese amor de Dios por los que están en angustia. Por los que están en necesidad. Tú los llenes Señor de ese amor tuyo. Y esa compasión tuya Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias te amo Señor. Gloria Señor. Recordamos que al finalizar el culto ahora. Hay tres hermanos que van a predicar de ahí en minutos. Tal vez sea usted el que le corresponde en esta noche. Y si no pues. Más adelante usted estará predicando ahí. Gloria Señor. Y mañana. Sábado. Habrá un nuevo predicador también. Recordamos que el domingo tenemos siete de la mañana. Él volverá. Y culto de escuela dominical nueve y treinta de la mañana. Y en la noche. Ocho de la noche. No se cansen. No se cansen de conectarse. Amén. De participar de esos cultos. Dios nos ha permitido esa bendición. De poder congregarnos todos los días. Todos los días. Aleluya. A las ocho de la noche. Qué bendición. Para algunos era difícil ir a culto los martes, los viernes y de pronto el domingo. Para muchos solo se congregaban una vez el domingo en la mañana unas dos horas. Dos horas y media y de pronto tres. Y no más. Pero ahora tenemos. Dios nos permitió venir hasta su casa. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Y meterse hasta en el aposento ahí. De su casa. Para traerle la palabra al Señor. Gloria al Señor. Esperamos volver a reunirnos pronto en los cultos. Quiero que oremos al Señor. Quiero que oremos. Ustedes saben que esto es un proceso que está bastante lento. Porque esto es una agenda. Una agenda lenista, marxista, cultural. Lo que llaman la nueva izquierda. Y por eso ustedes saben que el código o el registro de protocolo de bioseguridad es el 666. Que es la marca de la bestia. Y lo que se está haciendo con esto no es un misterio para nadie. Sabemos que. Aleluya. Lo que se está buscando en el mundo entero. Llenar al mundo de temor, de miedo. Empobrecer la humanidad. Matar el mayor número de personas. Y frenar. Frenar el crecimiento de la iglesia. Impedir que la iglesia predique, avance. Pero Cristo vino. Recuerden que esa es la obra del diablo. Pero recuerden que Cristo vino. Para hacer la obra del diablo. Y usted tiene que orar cada día. Deshaciendo la obra del diablo. Destruyendo la obra de Satanás. Así como en los tiempos de los apóstoles. Y en todos los tiempos el diablo se ha opuesto a la iglesia. Así hemos visto que ahora se está oponiendo a través de esta agenda. Aleluya. 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 Pero recuerden. Si oramos a Dios. Dios nos va a la victoria. Alabado el nombre Señor. Benito el nombre Señor. No dejemos de orar. Por la reapertura de las iglesias. No nos acomodemos ahí. A estar viendo los cultos solo desde la casa. Es importante que nos congreguemos. Es importante que vengamos al templo y adoremos. Aleluya. Alabado el nombre Señor. Bendito el nombre Señor. Que todas las iglesias nos unamos a orar. Que entendamos que el diablo ha metido también la mano en esto. Para impedir el crecimiento de la iglesia. Pero que tenemos a Dios de nuestra parte. Y levante a quien se levante. El más poderoso que está con nosotros. Que el que está en el mundo. Alabado el nombre Señor. Oremos al Señor dándole gracias por su palabra. La palabra es la verdad. Su palabra es vida. Pasará el cielo y la tierra. Mas su palabra permanece para siempre. Que el amor de Dios. Que la gracia de Jesús. Y la comunión del Espíritu. Estén con todos vosotros. Le bendecimos. Y damos gracias a Dios por su vida. Por su hogar. Su familia y su ministerio. Y gracias a Dios. Porque podemos llegar ante ustedes. A través de esas predicaciones. Y a través de sus cultos y alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Embajadores de Cristo. De Cristo. Que la paz de Dios gobierne. Subierne su corazón. Su mente. Y cada una de las familias. Bendito el nombre del Señor. Y de ese mismo gozo. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la carta de Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 13. Versículo 13. Bendito el nombre del Señor. Invito a cada uno de ustedes que está en sus casas. Para que busquen la palabra de Dios. Primera de Corintios. Capítulo 13. Versículo 13. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a leer palabra de Dios. Bajo la bendición del Padre. Del Hijo. Con la guianza y poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Dice así la palabra del Señor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Bendito Dios y Padre Celestial. Hoy presentamos tu palabra Señor. Para que sea tu palabra obrando Señor. En cada familia Señor. Donde en ese momento va a llegar Señor. Declaramos que tu palabra Señor. Es como semilla. Señor en buena tierra. En el nombre de Jesús. Y declaramos Señor. Que va a dar fruto. En el nombre de Jesús. Y creemos que tu reino se está estableciendo. Ese reino espiritual. A través de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial. En cada familia. En perdón. Trayendo milagros Señor. Que a medida que predicamos esta palabra. Dios amado. Señor tú estás obrando milagros Señor. Donde todo aquel que está escuchando tu palabra. Señor recibe sanidad. Está en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor gracias por tu palabra. Amén. Y amén. Como tema. Lo he titulado. Venciendo obstáculos. Bendito el nombre del Señor. En el texto que leímos. Pablo arranca diciendo. Y ahora permanecen. Esta palabra viene del pervo. Permanecer. Que significa estar. O mantenerse. En un lugar durante cierto tiempo determinado. Encontramos palabras similares. A permanecer como. Estar. Persistir. Susistir. Mantenerse. Quedar. Continuar. Durar. Perdurar. Y perseverar. Hermanos. Dios nos manda hoy a perseverar. Dios nos manda a persistir. Mantenernos en los caminos del Señor. A no desfallecer. Bendito el nombre del Señor. Y a tener ánimo. Eso hoy nos manda el Señor. A no desfallecer. A permanecer. Y a tener ánimo. Pero como vencer los obstáculos. Como hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Cuando vienen a nosotros. Los obstáculos. O la dificultad. Es una prueba. O circunstancias. Viene también el temor. Amén. El desánimo. La frustración. Viene también la desilusión. Viene también la desconfianza. Y también viene la duda. Cuando vivimos las circunstancias. Esas circunstancias Señor. Cuando vienen nuestras vidas. Vienen. Para fortalecernos en el Señor. Viene para permanecer. En los caminos del Señor. Nada que viene a nuestra vida. Viene para mal. Bendito el nombre del Señor. Como dice su palabra. Lo viene para bien. Alabado el Señor. El nombre del Señor. Pero en la palabra del Señor. Nos enseña. Bendito el nombre del Señor. En segunda de Corintios. Capítulo 20. Versículos del 1 al 3. Ahí habla de rey Josafat. Busquemos. Segunda de Crónicas. Capítulo 20. Versículos del 1 al 3. Y dice así. Pasadas estas cosas. Aconteció que los hijos de Moab. Y de Amón. Y con ellos otros. De los Amonitas. Vinieron contra Josafat. A la guerra. Versículo 2. Y acudieron algunos. Y dieron avisos. A Josafat. Diciendo. Contra ti. Viene una gran multitud. Del otro lado del mar. Y de Siria. Y aquí están. En Azosentamar. Que es en Gadi. Versículo 3. Entonces. Tuvo. Temor. Bendito el nombre del Señor. Y Josafat. Se humilló. Su rostro. Para consultar a Jehová. E hizo bendito el nombre del Señor. Progranar. Ayuno. A toda Judá. Amén. Dice la Biblia. Que el rey Josafat. Si. En plenas circunstancias. Vino. Que. Tuvo temor. Amén. Vino un obstáculo. Venía mucha multitud. Una gran multitud. Dice la Biblia. Contra él. Pero aparte de esa multitud. Vino el temor. Pero que hizo él. Se humilló. Delante de la presencia de Dios. Buscó la respuesta de Dios. Buscó la victoria en el Señor. Y eso es lo que nosotros. Debemos hacer. Pero muchas veces. Como hijos de Dios. Como creyentes. Que hacemos. Buscamos dirección del vecino. Del amigo. O de muchas personas. Pero nunca vamos a la presencia del Señor. Para encontrar la victoria. Para encontrar la respuesta de Dios. Por eso hermanos. En este momento. Queremos invitarle. Para que nos busquemos. Y nos humillemos. Como dice tu palabra. Humillados pues. Bajo la mano poderosa de Dios. Para que fuéramos exaltados. Cuando fuera tiempo. Amén. Bendito el nombre del Señor. La Biblia nos habla. De un hombre llamado David. Que vivió circunstancias. Y una de ellas. Fue antes de pelear contra Goliat. Y eso lo encontramos. En primera de Samuel. Capítulo 17. Versículos 36. Y 37. Bendito el nombre del Señor. Primera de Samuel. Capítulo 17. Si. Estas palabras. Lo dijo. ¿Quién? David. A Saúl. Fue ese león. Fue ese oso. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo. Y circunciso. Será como uno de ellos. Porque ha provocado al ejército. Del Dios viviente. Y 37. Añadió David. Jehová. Que me ha librado. De las garras del león. Y de las garras del oso. Él también. Me librará. De la mano de este filisteo. Y dijo Saúl. A David. Ve. Y Jehová. Este contigo. Alabado el nombre del Señor. Hermanos. Por eso las promesas de Dios. Cuando vivamos las circunstancias. Nos debemos aferrar. De las promesas de Dios. Y una de las grandes promesas. El Señor lo dijo. En el mundo tendremos aflicción. Pero confía en mí. Que yo he vencido. Al mundo. Así es. Amados. Queremos que Dios. En este momento. Y en esta noche. Este obrando. En cada una de nuestras vidas. Por eso. Como dice la palabra del Señor. Dios nos llama. Nos anima. A perseverar. En la fe. Que es en la palabra de Dios. La esperanza. Son todas aquellas promesas. Que Dios. Nos ha dado. A su pueblo. Y que perseveremos. En el amor. Porque como dice la palabra. Pues aún siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros. Para que a través de Él. Tengamos la vida eterna. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz. Perseveró. A pesar de las circunstancias. Bendito el nombre del Señor. Dios. Damos gracias por tu palabra. Señor. Hoy pedimos Señor. Para que tu obra. Señor. Conforme a ella. Señor. Hoy oro por cada uno de mis hermanos. Señor. Cada amigo. Cada persona. Que está oyendo este mensaje. Para que tu obra. Para que sea tu palabra. Obrando en su vida. Señor. Para que sea tu Espíritu Santo. Obrando. Señor. Como dice tu palabra. Para que los que esperamos en el Señor. Nuevas fuerzas tendremos Señor. Hoy unge Señor. Cada uno de mis hermanos. Con nuevas fuerzas. Úngelo con un aceite fresco Señor. Para que llevar a cabo. El propósito. Y el sueño de Dios. En cada uno de sus vidas. Damos gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Les continuamos bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Embajadores de Cristo. De Cristo. Y vemos. La gran comisión. Buenas a todos. Bendiciones hermanos. En este momento vamos a dirigir. A leer la palabra del Señor. Y les invito para que abran su Biblia. En el libro de Mateo. Capítulo 26. Versículo 36 al 39. Y tiene como título. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos. A un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos. Sentados aquí. Entre tanto que voy. Allí y oro. Y tomando a Pedro. Y a los dos hijos de ese Bedeo. Comenzó a entristecerse. Y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo. Mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante. Se postró sobre su rostro. Orando y diciendo. Padre mío. Si es posible. Pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero. Sino como tú. Amén. Y vemos aquí a Jesús. En este momento. Si vemos el pasaje. Desde el principio. Que había pasado. Ya había instaurado la cena del Señor. Ya se había hecho el complot. Para entregarle. Ya Judas había planeado todo. Y Jesús ya sabe. Que va a estar próximo. Ya a ser sacrificado. Y pasa algo en la vida. Del creyente. Que a todos nos sucede. En algún momento. Y es que a veces oramos. ¿Verdad? Y no recibimos esa respuesta. Como le pasó a Jesús. Jesús dice. Si puede. Le dice al Señor. Pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Y no es la suya. O la mía. No. Sino la voluntad. Del Señor. La voluntad de Dios. Porque este mismo Jesús. Muchas veces oró. Para que pasaran milagros. Para que se detuvieran. Tempestades. Para que muchas personas. Fueran sanadas. Personas fueran libres. Pero en este caso. Él sabía. Cuál era la voluntad del Señor. Y era que Jesús. Muriera. Por todos nosotros. Por eso. No se podía. Cambiar la situación. Y eso es lo que a veces pasa. En la vida de nosotros. Por eso hoy quiero invitarlo. Querido hermano. Usted que me está escuchando. A que tomemos la actitud correcta. Al orar. Y es que a veces. Tomamos la actitud. Menos correcta. O incorrecta. Y es porque a veces. Creemos que merecemos. Las cosas. Y es cierto. Que somos hijos de Dios. Es cierto que. Jesús. Por medio de Jesús. Él intercede por nosotros. ¿Verdad? Pero muchas veces. Tomamos esa actitud errónea. De creernos. Más. Solamente por el hecho de ser cristianos. Y si. Somos un poco mejores. Pero tenemos que tener esa actitud. Siempre humilde. A la hora de pedir. Porque si usted y yo pedimos. Cosas que no son conforme. A la voluntad del Señor. Usted y yo no las vamos a recibir. Recuerde que. Dios también lo dijo. Que nuestros caminos. No son los de Él. Ni los pensamientos de nosotros. Son los de Él. Por eso. No sabemos. Dios que esté haciendo. Alrededor de nosotros. Por eso. Cuando usted y yo pedimos. Claro. Tenemos una esperanza. Y es que. A todo el mundo le gusta. Que las cosas salgan. Como cada uno. Nosotros queremos. Pero también tenemos que tener. Esa madurez. Para saber. Que las cosas van a salir. Como Dios. Quiere. Que sucedan. ¿Verdad? Y entonces. Es esa actitud incorrecta. Que debemos nosotros cambiar. No podemos seguir. Exigiendo las cosas. Porque es que las cosas. Tienen que salir. Porque es que es así. Y así. Y así. No querido hermano. Las cosas salen. Porque Dios. Lo quiere. Que así sucedan. O que así. Pasen las cosas. Y es porque. Ustedes y yo. No hemos entendido. Que Dios es soberano. La Biblia dice. Que desde antes. De la fundación del mundo. Ahora. Y siempre. El Señor va a tener. El control. De su vida. Y de mi vida. Y más si usted y yo. El Señor nos ha salvado. Si usted y yo. Somos creyentes. En el Señor. Aún más. El Señor. Tiene el dominio. De todo lo que nos pasa. Por eso. Cuando usted y yo. Entendemos. Que nada. Absolutamente nada. Y que Dios sustenta. La creación. Y que absolutamente nada. Que nos pase a nosotros. Viene. Porque Dios. No haya querido. Usted y yo. Empezamos a ser más agradecidos. Podemos ser más agradecidos. Cuando las cosas salgan mal. Podemos ser más agradecidos. Cuando las cosas. No salgan como a nosotros esperamos. O aún mucho más agradecido. Cuando salgan como nosotros también. Esperamos. Y vemos también varios ejemplos en la Biblia. En las cuales Dios. Ha cumplido también los propósitos a veces. En este caso Jesús. Dijo. No Señor. No se haga mi voluntad. Sino la tuya. Pero hay veces. Que Dios también ha cumplido propósitos. Y por ejemplo. Vamos a ver. Ana. Recuerden que Ana. Era la esposa. Sí. De Milcana. Y. Ella era. Como de menospreciada. Porque ese señor. Tenía pues otra esposa. Que se había tenido. Y ella no podía. Y iba a orar. Y fue. Dice que una vez estaba orando. Y Dios cumplió su propósito. Pero no cumplió su propósito. O no cumplió ese deseo. Que ella tenía. De tener hijos. Simplemente. Porque es que ella quería. No. Era porque tenía un propósito. ¿Verdad? Y era. Traer ese sacer. Ese. Esa persona. ¿Verdad? Ese siervo de él. Samuel. Ese sacerdote. Que iba a ser usado. Por el Señor. Por eso siempre. Querido hermano. Y lo que yo. Quiero enseñarles. En el día de hoy. Es que cambiemos esa actitud. Esa actitud. Mala que tenemos. Al creer que merecemos todo. Más bien. Cambiemos esa. Exigencias a Dios. Más bien. Cambiemos esas. Peticiones. Como dijo el apóstol. En primera de Timoteo. Dice que. Que os exhorto ante todo. Que sus súplicas. Sus peticiones sean como. Con ruego. Con súplicas. ¿Verdad? Creyendo. Y sabiendo que Dios. Tiene el control de todo. Que si recibimos lo que pedimos. Es porque es conforme. Al propósito del Señor. Que si no recibimos. Conforme a lo que pedimos. Es porque Dios. No lo ha querido. Y así seremos mucho más agradecidos. Y otro ejemplo que podemos ver también bastante interesante. Es el ejemplo de Job. ¿Verdad? Cualquier persona que lea Job. Dirá. Bueno. Este hombre. Sinceramente. No merecía nada. De lo que le había pasado. Pero tenemos que entender. Que la justicia de Dios. Es diferente a la nuestra. Dios. Sabía que Job. Merecía ser pasado por esta prueba. Y se lo permitió. ¿Verdad? Vemos que Job tenía. Muchos bienes. Los pierde. Tenía muchos hijos. Los pierde. Tenía una salud. La pierde también. ¿Verdad? Y Job orando. Y orando. Orando durante muchos capítulos. Que podemos leer en el libro de Job. Dios en silencio. Dios no hablaba. Pero este hombre. Sabía. En el fondo. Dios estaba obrando. Que si le pasó algo. Era porque él lo merecía. O porque Dios lo había permitido. Y eso le ayudó a ser. Agradecido. Y vemos como al final del libro de Job. Dios le multiplica. Le restituye todo. Lo que tenía. Pero ¿por qué pasó esto? Porque Dios también tenía un propósito. Dios no hace nada de balde. Por eso. Toda situación que llegue a su vida. Es con un propósito. Usted y yo debemos orar. Orar. Que no se haga nuestra voluntad. Que las cosas no salgan como nosotros queremos. Sino como Dios quiere que salgan. Y para finalizar. Quiero que terminemos con 1 Juan 5.14. Dice que. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que si pidieramos cualquier cosa. Conforme a la voluntad de Dios. Nos será hecha. Por eso en esta semana. O este tiempo. De ahora en adelante en su vida. Yo lo invito. Para que hagamos práctica. Esta enseñanza. Cada vez que oremos. No le exijamos a Dios. Como si él tuviera que darnos algo. Él es un padre misericordioso. Claro que sí. Pero yo creo que a usted. A su papá. Usted no le exige. Ni le grita. Ni le obliga que le haga nada. Seamos. Como Jesús. Y oremos. Señor. Queremos esto. Pero. Si podemos. Que pase. Tu voluntad. Que se haga la voluntad. La voluntad del Señor. Y no la de nosotros. Y esto nos ayudará a ser más agradecidos. Por eso vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos muchas gracias por el día de hoy. Y te pido que a través de tu Espíritu Santo. Nos ayudes a orar. De la manera correcta. A entender esos propósitos tuyos. Dice tu palabra. Que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Por eso pedimos al Espíritu Santo. Que muera en nosotros. Que nos ayude a pedir conforme a tu voluntad. Para que la podamos entender. Amén. Embajadores de Cristo. De Cristo. Y vemos. La gran comisión. Muy buenas noches. En esta noche queremos dar gracias a Dios. Por la oportunidad que nos da. De poder disfrutar de su presencia. De poder estar aquí en su casa. Quiero saludar a todos mis hermanos, amigos. Que nos ven a través de las redes sociales. Quiero darle la bienvenida. En este momento. Allá en su casa donde se encuentra. Queremos invitarlo para que. Deje de hacer un poco sus cosas. Y se concentre. En lo que Dios quiere decirnos. En esta noche. Vamos a la palabra del Señor. Ahí en. En Juan 15.20. Y yo he titulado este. Este mensaje. Que dice. La persecución de la iglesia. Antes de la venida de Cristo. Amén. Y vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Ahí en Juan 15.20. Dice la palabra del Señor. Acordados de la palabra. Que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me has. Si a mí me han perseguido. También a vosotros os perseguirán. Si han. Si han. Guardado mis palabras. También guardarán las vuestras. Eso lo dijo el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y vamos a orar por la palabra. Y que sea el Espíritu Santo. Ayudándonos. En estos tiempos finales. Amén. Padre en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias Señor. Por tu palabra. Porque tu palabra. Es la suma de la verdad. Pasará el cielo y la tierra. Mas tu palabra no pasará. Porque es como una espada de dos filos. Que penetra hasta partir el alma. Las coyunturas. Los tuétanos. Y disierne las intenciones. Y los pensamientos del corazón. A la cual debemos estar atentos. Como una antorcha. Que alumbra en un lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana. Alumbra en nuestro corazón. Que la palabra que tu vas a plantar. En nuestras vidas. En esta noche. Del fruto al 30. Al 60. Y al 100 por 1. Para que tu nombre sea enaltecido. Te damos gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno mis armados hermanos. Amigos. Aquellos que nos ven por primera vez. La persecución de la iglesia. Antes de la venida del Cristo. Ya empezó. Lo dijo que. Jesús. Jesús lo dijo. Pedro también lo dijo. Miremos ahí. Cuando Pedro dijo. En primera de Pedro. 2.21. Miremos ahí. Primera de Pedro. 2.21. Dice la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Quiere decir. Quiere decir. Que vamos a pasar por momentos difíciles. ¿Sí? Amén. Por tribulaciones. Tenemos que morir a nuestra carne. Esos momentos difíciles. Son los que van a. Nos van a ayudar. ¿Qué? Avanzar. No solo lo dijo Jesús. Lo dijo Pedro. Y lo dijo Pablo también. Miremos ahí. Hechos 14.22. Es como para confirmar. Que esto es real. Esto es verdad. La venida del Señor está muy cerca. Y tenemos que ser purificados. Miremos. Hechos 14.22. Vamos a la palabra del Señor. Hechos 14.22. Dice. Confirmando. Los ánimos de los discípulos. Exhortándoles. A que permaneciesen en la fe. Diciéndoles. Es necesario. Que a través de muchas tribulaciones. Entremos. En el reino de Dios. Amén. A través. De muchas tribulaciones. Tendremos. Para poder ser. ¿Qué? Purificados. Amén. Esa es la bendición. Como cristianos. Debemos entender. Que vamos a pasar por. Diversas pruebas. Momentos difíciles. Momentos. Que usted va a decir. No somos capaces. Pero con la ayuda del Espíritu Santo. Y con su palabra. Vamos a ser capaces. De soportarlos. Estamos como dice. Como dicen ahorita en la pandemia. Estamos llegando al pico. Ya estamos llegando. Muy pronto. Muy pronto. Viene el Señor Jesucristo. Por su iglesia. Estamos pasando momentos difíciles. Pero Dios está formándonos. Llegó el tiempo. De despertar. Llegó el tiempo. Del avivamiento. Llegó el tiempo. Donde veremos. La gloria del Señor. Podemos ver. Que por ejemplo. En Latinoamérica. No hemos sido tan perseguidos. Pero si usted mira. Asia. África. Si. La iglesia. Como ha sido perseguida. Ha sido maltratada. Ha sido. Si. Aún. Los han. Llevado a muerte. Pero tiene que ser así. Porque Dios. Lo dice en su palabra. No lo digo yo. Lo dice el Señor. En su bendita palabra. Van a venir momentos. Difíciles. Pero tenemos que prepararnos. Para esos momentos difíciles. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 24.9. Vamos a la palabra del Señor. Mateo 24.9. Dice la palabra del Señor. Así. Dice. Entonces. Os entregarán a tribulación. Y os matarán. Y seréis aborrecidos. De toda la gente. Por causa de mi nombre. Si ve. No lo digo yo. Lo dice el Señor. Seremos aborrecidos. Si. Dentraremos en un tiempo de tribulación. Pero este tiempo. Nos va a santificar. Nos va a enseñar. Cosas grandes y ocultas. Que nosotros no conemos. No conocemos. No las hemos conocido. Pero en esos momentos difíciles. Las vamos a conocer. Miremos ahí. Marcos. 13.19. Un poco más. Marcos. 13.19. 13.19. Dice la palabra del Señor. Dice. Porque en aquellos días. Serán a tribu. Serán de tribulación. Cuando nunca. Han habido. Desde el principio. De la creación. Que Dios creó. Hasta este tiempo. Ni la habrá. Vienen momentos difíciles. Vienen momentos. Terribles. Pero démosle gracias a Dios. Que en su misericordia. Nos alcanzó. Y lo sabemos. Y Dios quiere. Que usted lo sepa. Que yo lo sepa. Para que podamos. Mantenernos. En su gracia. Y en su misericordia. Amén. Aún. Hasta tendrán. Dificultades. Con sus padres. Con su familia. Con sus hijos. Con los que le rodean. Tendrás tribulación. Mire lo que dice. Lucas 21.16. Vamos a Lucas. 21.16. Dice la palabra del Señor. Lucas. 21.16. Dice. Mas seréis entregados. Aún por vuestros padres. Y hermanos. Y parientes. Y amigos. Y matarán. Algunos de vosotros. Aún nuestros padres. Amigos. Estarán en contra de nosotros. Y hay mucho más. Hay mucho más. Pero tenemos esperanza. La esperanza que tenemos. Es Jesús. Mire lo que dice. Como para que usted se comprenda. Se conforte. Tenga aliento. Vamos. A Mateo 5. Del 10 al 12. Mateo 5. Del 10 al 12. Nos da una bendición. Una esperanza. Dice. Bienaventurados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Somos bienaventurados. Yo quiero orar para despedirnos. Por esta palabra. Padre en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por tu palabra. Porque es verdad Señor. Que esta palabra. Confronte nuestras vidas. Y nos ayude cada día. A someternos a tu gobierno. A tu forma de administrar. Y a tu forma de hacer las cosas. Te damos gracias Padre. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén. Ahora puedes hacer tus donaciones. Ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co Donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 29118464175 Ahora puedes hacer tus donaciones. Ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co Donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 29118464175 Ahora puedes hacer tus donaciones. Ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co Donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 29118464175 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!